Digo tu nombre, en la soledad Me cuento mis ilusiones, solas con sus decisiones Te llevo una maleta, te pierdas el olvido de feta Y por Dios, sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Alucinando, pensando en ti, echando a un lado, con ganas de sentir Se me acabó el amor, se va a cantar, se va sin corazón Ya no me quiero, no, te va a descender No hay más de vida, la que me ha llegado Arriba mi vida, se acabó mi vida